Te recomendamos que primero te apuntes en Manpower Group e InfoJob. Son portales generalistas con un gran número de ofertas. Por supuesto, es casi imprescindible que estés dado de alta en los portales web específicos de tu especialidad. Investiga en el resto de portales e inscríbete solo en aquellos que tengan ofertas de tu interés. Accede a la web corporativa de aquellas empresas en las que quieras trabajar. Normalmente puedes actualizar tu perfil en la sección Trabaja con nosotros. Aprovecha los dispositivos móviles. Puedes utilizar las apps de búsqueda que te recomendamos anteriormente. Recuerda que puedes establecer alertas personalizadas para todas aquellas ofertas en las que te interese participar. Recuerda que buscar empleo es un trabajo en sí mismo. No desesperes, no quemes tu currículum y establece una estrategia clara de búsqueda en los diferentes canales de empleo. Las redes sociales son tu gran aliado en la búsqueda de empleo. Utiliza LinkedIn, puedes actualizar tu perfil y puedes crear alertas personalizadas para la búsqueda de empleo. En Facebook, actualiza tu biografía con datos profesionales. Además podrás seguir las páginas corporativas de los portales y empresas que te interesen para la búsqueda de trabajo. En Instagram puedes realizar búsquedas utilizando diferentes hashtags como empleo o trabajo. Además, crea listas personalizadas donde sigas a las empresas de selección, a los reclutadores y a los portales de empleo. Aprovecha los recursos públicos que tenemos a nuestra disposición. En los servicios públicos de empleo podrás activar diferentes búsquedas y podrás participar en sus bolsas de empleo.